Me he metido en un vuelo. ¿A dónde voy? A Dublín, Irlanda. Cuatro días a recorrer el país. ¿Ibas solo, Jorge? No, voy con mi compañero de viajes. Sí, este que tarda mucho en salir del avión. ¡Let's go! Y este será nuestro compañero de viajes. Lo malo es que en Irlanda se conduce al revés. Y encima al salir del parking nos encontramos un coche accidentado. Empezamos bien el viaje, muy bien. Yo ya había estado hace unos meses, pero bueno, en primer día conocimos un poquito Dublín. Pero teníamos muchas ganas de hacer una cosa. Ir a ver un partido de fútbol de la primera división irlandesa. Fuimos a ver al Selborne contra el Usini. Los últimos clasificados. Un estadio humilde con un fútbol del de antes, del que molaba. Y para ser un buen supporter del Selborne teníamos que comprarnos su camiseta. ¡70 pavos! Lo va a comprar Rita. Nos metimos directamente en la zona de los ultras, que sacaron un tifo y todo. Buenas vistas aquí, ¿eh, Nacho? Sí, sí, ya te digo. No sabéis qué ambiente en la grada cuando salieron los jugadores. ¡10! ¡10! ¡10! ¡10! ¡10! ¡10! Las columnas también jugaron un papel fundamental en el partido. Pero no nos impidieron celebrar goles. En la segunda parte cambiamos de posición no una vez, sino dos veces. Y aquí veíamos totalmente de frente a los ultras. Segundo penalti, para el cesto. ¡Gol! Pero eso sí, hubo mucha lluvia. Y también de goles. Al final ganaron 3-2 y la gente se volvió loca. Unas bengalitas por aquí y, bueno, al final del partido saltaron tres personas al terreno de juego. Bueno, tres o quizás alguna más. ¡Corre, corre, para adentro! ¡Go inside! ¡Let's go! Pero que han ganado, tú, que han ganado. En definitiva, una experiencia maravillosa que yo os recomiendo encarecidamente. Próxima parada, Irlanda del Norte. Nos vemos mañana.